Sitúan al Papu a un paso de la Latio el portal Latio Channel adelantó que Papu Gómez estaría muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de la Latio, que abonaría 8 millones fijos más 4 en variables. Después de 4 temporadas en el Atalanta, Alejandro, Papu, Gómez está muy cerca de iniciar una nueva aventura en la Latio, según la información aportada por Latio Channel de la que se hicieron eco los medios italianos. 8 millones sería el montante del traspaso, además de otros 4 que irían en función de las habituales variables. El Papu, completó una gran temporada el pasado curso, aportando 9 goles y 11 asistencias. Es, de hecho, el capitán del Atalanta, club en el que ha crecido notoriamente, también en el apartado mediático. El argentino se hizo viral por su particular baile para celebrar los goles que consigue. Mientras tanto, el atacante de 30 años se encuentra de pretemporada con el Atalanta, dejando ya alguna que otra muestra de su clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!